Miren, el sujeto de Oro 24 a inicio de esta semana le mandó un rampli mazo a Rafael Rosario que estaba bastante tranquilo. Rafael Rosario lo vi en una entrevista con su esposa Magnolia Cáceres en el canal 32, un canal maravilloso. ¿32? ¿En el canal 4? En el canal 32. Pero Magnolia está en el canal 4, ¿eh, amor? En el mangú de la mañana. El mangú de la mañana. ¿Están volcoteando? Él estaba al mediodía en el canal 32 y fue donde yo lo vi con Magnolia. Ah, ok, ok. Entonces, de repente... Y Magnolia así está viejita, ¿eh? No. Ay, ella está linda, Magnolia. Lo que pasa es que Magnolia... Como ese muchacho se chupó a esa vieja. Magnolia tiene nuestra edad, pito. Bueno, pues tú y yo estamos muy bien. Mira, lo que pasa es que Magnolia está un poco cansada y ella debe descansar un poquito porque anda con Rafael y Rosario para arriba y para abajo. Ella no escuchó dónde era que estaba Magnolia, ¿verdad que no? El país entero. Ella no escuchó. Yo escuché en el 32. Miren, sujeto le dijo pájaro y le dijo a Rafael. Pero, ¿por qué, diablo? Porque tú tienes dos días haciéndome ese chisme y no me dice el por qué. Claro, ¿sabes? En un envío que hizo con Alajazar, le estaba contando a Yula hace un ratico, él más o menos volvió a insultarlo y dio luces de qué fue lo que pasó. Pon, ¿tú tienes lo que dijo sujeto? Sí. Pues tíralo. Vamos a ver. Oye bien lo que está. Voy a decir a ti. Rafael y ese malo, el palomo ese, oye bien, ve acá ven, el palomo de ese, coge para allá. Oye lo que te voy a decir a ti. Rafael y. No hombre. Rafael y que se va a llevar ahí. No me va a hablar de una vaina. No me va a hablar ahora, pero espérate. Oye lo que te voy a decir a ti. Rafael y que se vaya de ahí. El otro estar, ¿cómo se llama? El mico ese que Gabilito y Mare que hagan su diligencia. Entonces, como tú eres el único que hace el merengue bacano, que eso es lo que es una mala inversión. Mira lo que tú haces con esa gente, que yo estoy alto esa gente. Para que tú te claro, que tú quieres tener una loma ahí escondido y esa gente está hablando mierda. Foguete esa gente. Ya yo lo foguete anoche. Hablando de para ti, Rafael y canta. Y nunca pegó un tema. Rafael y nunca lo han contratado en un fuera de la Venezuela. El otro, el tema también. Mira, mira como que yo le hago esos tigres, mira. No, que te gusta estar apoyando a tus tigres, vas a hablar nomás ese y pongo esa gente clara, que ya yo estoy alto de eso. Por ahí anda Silvio Mora, de que la hija de María Ramos, porque yo no hayan que grabar eso. Esos tigres no existen para mí. Oye, yo me imagino que mira, Maricruz no es de nada de mí, está bien, pero está en la cola. Está en Abielito y el mambo de Rafael y esa gente, yo no entiendo, la han invertido toda la vida y es una mala inversión, porque yo nunca he visto un par de esa gente. Tú sabes lo que me molesta, sujeto de esos tigres, que ellos jamás ni lo apoyan y le hacen la pantalla por adelante, ¿sabes? Y van toditos, dice que Andela, apoyarlo, y cuando dan la vuelta, dice que va a seguir ese muchacho que hace música de muñequito, estilo fulanito, estilo ilegal. ¿Tú me entiendes? Entonces por eso es que yo tengo que llamar a la boca, porque a ellos les duele cuando yo amo. Yo soy peligroso con esa boca. Entonces tú lo ves con un presupuesto de 20 mil dólares al mes. Eso no lo aguanta nadie, sujeto. Entonces es mejor dar el gusto popular de la gente. Y no usted coge 20 mil, 25 mil para que lo vean a la mala. ¿Usted me entiende? Porque si usted no gustó, va a faltar, usted no gustó, yo, ¿cuánto ya no dure el sujeto? Para meterla. Espera, entraste y te querían volar la cabeza, mejor, ve si te vamos a grabar. Estos tigres ya está bueno, hay que ponersele y decirle, usted no, usted no va, usted no son de nada. Es así, es un retén, es un retén. Usted no va, usted no va, mira, salte un par y con vos. No voy, que cante él. Yo le tengo para que respetan a ti. Ah, anoche le estaré en la frontera a todos esos merengueros. Digo, no vamos. Son vanos con una marcha de caliente. Mira, voy para la lomba a grabar un par de vainas, ¿estás a ti, oíste? ¿Tú viste el estudio? ¿Esto le enseñé? Damos al diablo, no, no, voy para allá, voy para allá, vacía un par de vainas, estamos a ti. El único que voy a entrar ahí eres tú, porque tú sabes esos tigres, yo. Dale, dale, vamos a esto, vamos a esto. Lo que yo entiendo es que esto tiene que ser un chisme de estudio. O sea, esos merengueros, la mayoría, visitan los mismos estudios donde preparan las orquestas para las presentaciones. Porque ni Manny Cruz, ni Silvio Mora, ni Rafael y Rosario son artistas de estar dando opiniones y menos en contra de otros artistas. Yo no he visto ningún video ni de Manny Cruz de Rafael. Mira, tiene que ser un chisme que se dijo algo en un estudio, se lo dijeron a sujeto y sujeto se llenó de odio y vino allá para acá. Cae conmigo sujeto, ven acá, amore. Ten cuidado, mi amor, con sujeto. En esos 20 minutos que tú y a la Hazard duraron hablando disparate y hablando mierda por esa boca, mi vida. Tengo que decirte una cosa, particularmente, Rafael y Rosario ha pegado muchos temas. La camisa negra, me liberé, me liberé, me liberé. Homenaje a los hermanos Rosarios. Así que, mi amor, mira, tanto a la Hazard como el sujeto, lo que deberían es, mi amor, de dedicarse más a la música, a tirar música nueva. Porque a la Hazard, atento a Chime, es que lleva, mi amor, su canal de YouTube y tú lo que llevas. Yulay, léenos eso y ponte ahí al lado como la chica del tiempo. Mi amor, eres ciega. Como la chica del tiempo, por favor. Y tú nos vas mostrando así, más o menos. Ah, como la chica del tiempo, como así. Mi amor, pero mostrando el cuerpo. Eso es lo que quiero, que te podamos vender. Quítate la maldita carpeto. No, los catálogos de estos están llenos en el mío, tú ves mi catálogo. Entonces, ponte de frente y pon el brazo para allá. Ahora ahí. Saca el pecho, mi amor. Súmete. Ella es Yulay, de poco uso. Bella, muy bella. More, iniciamos mal. Profesional de la comunidad. Nos iniciamos mal. Pito, tienes que alpar. Tienes que alpar. Es que Yulay es poco... No, déjala en Yulay solo. No, ella dijo que tiene cinco años sin ver, linda. Está bien, de poco uso. Ok, more, léelo con voz de Univision. Casi tengo seis años. Bueno, en el día de hoy, o de ayer, o de antes de ayer, no sé. Si en Univision le den así, more. Déjala. Dale, chica del tiempo. Sujeto Oro24 publicó en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje. Hoy tengo palabras para Rafael y Rosario y todos los merengueros pájaros de tu generación. Ya sabes, no te apures, hoy me cierran el Instagram, pero no me importa, ya son cuatro con este. Deja que yo dispararé. ¿Cómo es que se llama la de Univision? Eh, eh, Yelena Solano. ¡Mira! ¡El verde y la flaca! ¡Va de la flaca! ¡Qué mago, qué mago! Yo quiero ser también chica del tiempo, pero faltó la parte de abajo. Amiga, faltó la parte de abajo. Mañana va chubascos dispersos. Aquí va el primero. Hoy te doy una cátedra heavy, para que no sea palomo. Manga tus pastillas para del... ¡Ay, Dios mío! ¿Oíste? ¡Ay, esa palabra se puede patentizar! Señores, él le está trayendo a colación. Ustedes recuerdan que en una ocasión, Rafael y duró un largo tiempo en depresión. ¡Oh, oh, oh! Que incluso... Cuando lo encontraron en una cuneta en Nueva York. Estuvo como desaparecido en Nueva York por un tiempo. No, yo no sé a dónde lo encontraron. Mi amor, en Nueva York lo encontraron en una cuneta que estaba, mi amor, peor que un perro muerto. Se fue por una carretera caminando. ¿Es verdad? Ay, Pito, ya que lo has ayudado tanto, no traigan eso a colación, que eso es algo pasado. En la vida de Rafael y es un joven concentrado en su trabajo, en su música, lo está haciendo bien. Y viene una colaboración chulísima con Toño Rosario. Pero, ¿sabes qué? Pero si tú quieres que se meta a trabajar con María. No, ya va, espérate un momento, ya va. ¿Por qué está diciendo algo? Pero que Sujeto lo acabe, lo está ayudando también porque hace mucho uno no habla de él. Rafael y tú tienes que buscar que hablen bien o mal, pero que hablen. Mira suya, mi amor, Rafael y se ha mantenido en la música sin tener que estar hablando del mal, ¿ok? Sí. Igual que Manny Cruz, igual que todos esos artistas, mi cielo, que no es necesario que lo acaben a ellos. Ellos sí tienen que acabar a esos muchachos que están trabajando. Sujeto y Alajaza, vuelvo y repito, que se fajen a trabajar esos dos perros. Yo haría un trío. ¿Un trío? Claro, Sujeto, Alajaza y Rafael. Hay que ver la línea musical que está buscando, ¿eh, Rafael? ¿Con un trío con una línea también? No, no, no. Mi amor, mira, oye, para que aprenda. Mira, a la hora que el pájaro dice trío, tú tienes que caerle ahí con el trío, hacer el doble sentido y después caer con la doméstica. Este muchacho ya no va a ser linda hace cinco años. Ella no sabe que es un trío, ella no sabe que es un beso. Ella no sabe nada de eso, mi amor. A lo que fue Karolín. Mi amor, cuando fueron a hacer el baile del chupón. ¡Hagamos un trío! No, pero Rafael está bien, Rafael está bien, que siga trabajando. ¿Cómo recuerdas ese comercial? Rafael está bien. Eso fue Colombia, el que hacía el de un trío. Pero ya, ¿y qué? Y decían, hagamos un trío. Vamos a una pausa comercial. Al regreso quiero hacer una especie de debate, aprovechando que tenemos dos miembros. Tres miembros, ¿podemos metérselo a Michael? Perdón, ¿podemos meter a Michael, verdad? Claro, sí. Bueno, More, ¿y llama también a ver a... ¿Cómo que llama? Santiago Matías va a tener en el edificio rojo una sucursal de la máxima. Sí. Poniendo a Caro Brito y a Vital y otra vez trabajando. More, tiene una sucursal de la máxima, tiene una sucursal de los dueños del circo, en la aldea mágica. Sí, así que nosotros tenemos una sucursal de la máxima aquí también. Señores. Sucursal y sucursal. Bueno, pues sabemos. Bueno, pues sabemos. Bueno, pues sabemos.